Sentirte aquí Besar tu piel sin límite Acariciarte suavemente Y decirte cuánto te amo Y así tenerte a mi lado para siempre Y sumergirnos en pasión Hasta la muerte Moriría besando tu boca Moriría tocando tu piel Tú me haces subir hasta el cielo Quiero hacerte el amor Hasta morir de pasión Moriría besando tu boca Moriría tocando tu piel Tú me haces subir hasta el cielo Quiero hacerte el amor Hasta morir de pasión Moriría 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 Y así tenerte a mi lado para siempre Y sumergirnos en pasión Hasta la muerte Hasta la muerte Moriría 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 Por tus besos Por tus besos Tú me haces subir hasta el cielo Y es que tus besos me vuelven loco Y voy muriendo poquito a poco Moriría por tus besos Tú me haces subir hasta el cielo Amor 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 Dame tus besos Que tanto anhelo Que tanto quiero Que yo deseo Moriría 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 Jan Fénix Ahí no va Moriría Besando tus labios Moriría Sintiendo tus manos Moriría Sumergido en el mar de pasión Que tú eres mujer Moriría 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 Moriría